No lo escuché llegar ni a acostarse. Y está todo lleno de barro. ¿Qué habrá hecho anoche? ¡Oro usted! Estuviste bebiendo. Hueles horrible. ¡Rustem! Ay, no. También huele a perfume barato. Maldita sea. Este hombre se está gastando mi dinero en chicas. No. No. ¡Oye, Rustem! ¡Despierta! ¡Ya, ya! ¿Dónde estuviste anoche y con quién? Abbas. El señor Abbas me habló. ¿El señor Abbas? ¿Por qué? ¿Por qué? Sumrut. Me habló de ella. ¿Qué te dijo de ella? Que mi hija... es el nuevo juguete de Serhat Demirkan. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Yo lo vi. ¿Lo viste? Vaya. Ay, Sumrut. Ay. ¿Cómo puedo hacer algo tan malo? Primero Bajab y ahora este. Ay, no puedo creerlo. Ahora menos la aceptarán en esa casa. Así Med la echará. Todos la lanzarán como una basura y no la dejarán vivir ahí. Dime qué vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer con esto? Para mí... Sumrut ya no es mi hija. Ni mía tampoco. Ay, Sumrut. ¿Por qué te estás comportando de esta manera? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te detienes en el hospital? Para una prueba de embarazo. ¿Una prueba de embarazo? En un momento le doy la información. ¿De nuevo no vas a decir nada? ¿Serhat? ¿Qué pasa, Serhat? ¿No me humillaste lo suficiente? Señora Sumrut, ¿cómo está? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Por qué una prueba de embarazo? ¿No me creen? ¿No confían en lo que digo? Por favor, cálmese. Solo es un procedimiento. Es necesario para el trámite. De hecho, debe esperar un tiempo para que se pueda volver a casar y que le den un informe médico. que demuestre que usted no está embarazada y se podrá casar con el señor Serhat. Buenos días, papá. Buenos días, papá. Para mí no son buenos. Escúchame, niña. Así como golpeé a Tolgaján, lo mismo le hice a su papá. Anoche lo golpeé hasta el cansancio. Y te juro que si te vuelvo a ver con él, te haré lo mismo a ti. ¡A más! Nadie le grita a mis nietos. ¿No hay noticias de Serhat? No, no hay. Se quedaron afuera toda la noche. Haciendo quién sabe qué. ¿Y tú por qué tienes que hablar? ¿Tú por qué tienes que hablar? Escucha, y lo volveré a decir frente a toda la familia. Ve a empacar tus cosas y ya, consíguete otra casa. Te dije que quería el divorcio y todavía estás aquí desayunando. ¡A ti solo te importa comer hasta reventar! ¡A más! ¡Que ya dejes de molestarla! ¡Cuántas veces te lo he dicho! ¡Ya basta! Aquí ya tenemos suficientes problemas. ¡Es un drama! ¿Señora Asimeth? Sí, dime. Tiene una visita en la sala. ¿Y quién es? La madre de Sumruth, la señora Ulfé. ¿Ven? ¿Qué les dije? ¿Qué hace usted aquí? Señora Asimeth, nosotros le entregamos a nuestra hija con su virtud intacta, vestida de blanco. Pero ahora Serhat deshonró a mi familia. Él nos avergonzó, manchó nuestro buen hombre. Ustedes son los que nos avergonzaron. Su hija es una maldición. Su hija es una serpiente. ¡Ella nos trajo la muerte! ¡Tomó la vida de mi hijo! ¡Ha estado con todos los hombres de la ciudad! Señora Vaz, se los suficientemente, señor, interfiera por mi hija. Usted se preocupa por ella, ¿verdad? Sí, así es. Y yo se lo advertí desde antes, señora Ulfé. Pero ya es tarde. Hizo lo que ella quiso. ¡Saquen a esta escoria de aquí! Y muy pronto haré lo mismo con su hija, la serpiente. ¡Y no voy a ser amable! ¡No exagere tanto, señora Asimeth! ¡Ya no exagere! ¡Y ya no le falta el respeto a mi familia! ¡Ya basta de grosería! ¡Arguese! ¡Abuela! ¡Eso! ¡Aplásteme como una hormiga, señora Asimeth! ¡Aplásteme! ¡Aplásteme! ¡Hija! Se los había advertido. Todos tienen que respetar a Sumruth. Todos deben comportarse como un verdadero Demir Khan. Señora, el matrimonio entre Sumruth y mi tío se anuló. Por lo tanto, le pido su mano para casarnos. ¿Qué? ¿No es tu deber como el líder? ¿No es así, tío? ¿De verdad? Ya veremos, querido sobrino. ¡Ay, mi dulce niña! ¡Hija! ¡Hija! ¿Has perdido peso o qué? ¿Estás tan delgada que puedo sentir todos tus huesos? Señora Ulfet. La acompaño. Gracias, señor Serhat. Gracias, gracias por no humillarnos más. Gracias. Señora Ulfet. Sumruth me contó todo lo que le hizo. Tenga mucho cuidado. Si yo la respeto delante de los demás es por la memoria de mi tío. Y otra cosa, si de nuevo intenta utilizar a su hija, va a tener problemas conmigo. El chofer la llevará. Cuídese. Amor. ¿Sí? Me pregunto si estamos haciendo lo correcto. Mi amor, por supuesto que sí. Mira, cuando tengas a tu propio bebé en tus brazos, vas a desear tener un segundo bebé. Créeme. No se detienen en mostrarse su amor. Veo que no les importa. Abuela, hablamos con el doctor y tomamos una decisión. ¿Y cuál es? Nos vamos a Chipre. Entiendo. Mientras que aquí hay alguien a quien los dos conocen, irán a confiar a su bebé a una extraña en verdad no puedo entenderlo. ¿Qué les digo? ¿Que no se arrepientan? Espero que resulte como planean. Sí. Sí, soy yo. ¿Qué? Está bien, voy para allá. ¿Qué pasó? Denise quiso suicidarse. ¿Qué? Buenos días. Denise, ¿acabas? Señor Serhat. Zenay. Zenay, ¿cómo está Denise? Está bien. Está muy delicada. Le hicieron un lavado gástrico, pero tomó una buena cantidad de medicamentos. y supongo que bebió demasiado alcohol. ¿Alcohol, dices? No, no, de ninguna manera. Ella no toma alcohol desde hace mucho tiempo. ¿Estaba ebria? Pues parece que sí. ¿Pero ella ya está mejor? Estas horas son críticas todavía. Está en cuidados intensivos. El Señor la proteja. ¿Qué? 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 Hola, buenos días. ¿Ustedes son su familia? Sí, la conocemos. ¿Para una declaración? No es necesario declarar. Ella explicó todo en la carta que escribió. ¿Quién es un Ruk Demirhan? Soy yo. Dejo esto para usted. La encontramos en la mesa del hotel. Buen día. Los que quieren acabar con su vida encuentran a quien culpar. a su cónyuge, otros al destino y otros al amor. Y algunos solo se culpan a sí mismos. Cuando tomé el bolígrafo en mi mano, comprendí que lo que quiero hacer es derramar mi corazón es derramar mi corazón y decir lo que pienso. Sin mentiras. Sinceramente. No lo niego. Tenía celos de ustedes dos. Quería estar en tu lugar. Pero nunca quise causarte dolor. No soy tan mala persona, Sumrut. No logré ser feliz con Serhat y lo perdí hace años. Entonces, por favor, abrázalo muy fuerte. Si tienes una hija, ponle a Isik. Deseo que tu Isik tenga una larga vida. Yo quería dar mi último aliento en esta ciudad donde enterré a mi hija. Si he cometido otros errores que no recuerdo, perdóname, Denise. Por mi culpa, todo es por mi culpa. Esto no fue tu culpa, Sumrut. Es lo que ella también dijo. Yo causé esto. Lo traté mal. Pensé que ella se interpondría. Pensé que te alejaría de mí. Sumrut, no fue tu culpa. Esto ya lo había intentado antes. Al contrario, es mi culpa. Debí haberla llevado con un especialista. es mi culpa. 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 Eseg 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 ¿Dónde estoy? En el hospital. Te encontraron a tiempo, te lavaron el estómago. Tuviste suerte. Porque me salvaron. Yo quería morirme. No digas eso, por favor. Denise, yo lo siento mucho. Te lastimé. Te dije cosas tontas. Perdóname. No, Sunrut, no. Tranquila. No es culpa de nadie, yo quería morir. Ya no tengo nada por qué vivir. Lo hay. Si tú quieres, hay algo por lo que querrás pedir. Si tú aceptas, quiero que des a luz a nuestro hijo. Sunrut es una mujer enferma. Señora Zimed, tal vez me diga que tenga paciencia por esto, pero no van a romper. Ya no tengo esa expectativa. Tú no. Ellos esperarán algo de ti, Denise. ¿Qué dice? Sunrut no puede quedar embarazada, y tú lo sabes, ¿o no? ¿Sí? ¿Sí? Si quieren tener un bebé, seguro que necesitarán el vientre de otra mujer. ¿Pero qué tiene que ver conmigo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Si haces exactamente lo que te digo, llevarás el bebé de Serhat de Nice. No, Sunrut no aceptarás. Al principio no lo hará. Pero luego tendrá un cargo de conciencia. Te aseguro que la conozco mejor que ella misma. ¡Vamos! Denise. ¿Quieres llevar en tu vientre a mi hijo? ¿Qué quiere decir?